Ahí estamos, ahí estamos por arrancar. Estamos volviendo de la canción de Alejandro Sons y estamos por aparecer al aire, por eso este silencio. Te puedes ir sumando y le puedes dar like, así vemos que estás ahí, del otro lado. Muy bien, estamos al aire en Sanar el alma, después de escuchar esta hermosa canción de Alejandro Sons. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a la entrevista con nuestra invitada, Alex Guardián. Nuevamente te doy la bienvenida. Esto, viste, es un reciclado otra vez, el público se renueva. Bien, vamos a contarles un poquito, un poquito, porque Alex Guardián hizo muchísimas cosas en su vida y hace muchas, pero vamos a resumirlo un poquito porque uno a veces necesita alguna etiqueta para presentarse, ¿no es cierto? Es cierto, es lo que más me costó hacer. Sí, es difícil, es difícil. Pero bueno, vamos a contarles un poquito. Ella es fundadora del proyecto Essential Oneness, es educadora, es conferencista internacional sobre muchísimos temas, sobre sueños, sobre el femenino sagrado, sobre ecología espiritual, sobre el camino místico sufí. Ella también es escritora, es autora del libro El llamado de mi corazón, que tiene mucho de tu corazón, ¿no? Es una autobiografía. Sí, es una autobiografía. ¿Cómo llegaste a ese libro? En realidad, nunca se me ocurrió escribir este libro. Tuve un entrenamiento espiritual de unos 20 años, y mi vida espiritual, digamos. En un momento sintió que era importante que yo escribiera mi autobiografía. Él me lo pidió. Y la razón era fundamentalmente porque todo lo que entendemos de espiritualidad en este momento viene a través del masculino. Las técnicas antiguas, digamos, de meditación, o las formas más antiguas, por ejemplo, de meditación budista, o la meditación del sufismo, o la oración interna del cristianismo, la oración centrista, son formas espirituales y entrenamientos espirituales que tienen miles de años. Y vienen todos a través del masculino. Mi entrenamiento fue a través del femenino. Y hay poco de eso. Entonces, él dijo, es importante que se vea cómo es el entrenamiento en la mujer. Y especialmente para Latinoamérica, porque nosotros en Latinoamérica tenemos una cultura que es más emocional. Tenemos una naturaleza que es más racional, emocional, que tiene que ver, en cierto modo, con la forma natural del femenino. Entonces, aunque seamos mujeres o varones, es independiente. Entonces, también ese entrenamiento servía como muestra de cuál es el trabajo interno en lo que es un latino. Me gustaría que haga un poquito de hincapié en esto. Cuando decís en lo femenino, yo decís, no importa que seas mujer o varón, porque a veces se confunde un poco. Cuando hablamos de lo femenino, parece que solo hablamos de mujeres. Claro. ¿Podés explicar un poquito más esto? El femenino es uno de los aspectos de la naturaleza, digamos, de la divinidad, del todo. Llámenlo Dios, el uno, el todo, el absoluto. Tiene mil formas de ser ramado. Entonces, cuando nosotros hablamos del femenino, estamos hablando del aspecto creación de la vida. No el aspecto espíritu, sino el aspecto creación, que es el aspecto que contiene el espíritu. Ahora, esta forma que se llama femenino, únicamente se llama femenino porque cuando lo comparamos con quién puede contener vida, es el vientre femenino. Claro. Entonces, por eso se llama femenino. Pero no es ni femenino ni masculino, en esencia. Bien. Entonces, cuando yo hablo de que se trabaja a través del femenino, se trabaja a través del contener. Se trabaja a través de lo que es el capturar de algún modo y contener el espíritu y que produzca la transformación interior que se parece a lo que es un embarazo y un parto. Y esto lo experimentamos todos, la mujer y el hombre, cuando hacemos un trabajo personal. Entonces, nos conectamos con el femenino. Cuando realizamos ese trabajo personal es como parirse a uno mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, es un proceso del femenino. Lo que ocurre es que fue enseñado siempre desde el masculino. ¿Y a qué me refiero con el masculino? Bueno, el masculino es como si fuera la idea dentro de la totalidad. Entonces, es el aspecto espíritu, es el aspecto idea, es el aspecto inspiración de lo creativo. Pero viene desde afuera. Cuando en realidad el proceso del femenino, la evolución a través del femenino es un proceso de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El proceso del masculino, a través del masculino, es de afuera hacia adentro. Y lo notamos, por ejemplo, cuando estudiamos una nueva técnica espiritual. Es algo que llega como información desde afuera y después de a poquito lo vamos introyectando, lo vamos haciendo nuestro. Pero no es algo que viene desde nuestra propia experiencia. Entonces, viene a través de un sistema de creencias. Uno tiene que alinearse con una creencia, asimilarla y después esa creencia de tanto y tanto practicarla y ponerla dentro de uno, es como que crea el proceso inverso de adentro hacia afuera. Nosotros, cuando yo trabajo, trabajo directamente de adentro hacia afuera. O sea que siempre busco la experiencia íntima de la persona y a partir de ahí, en algún momento, se encuentra la idea o la teoría a donde eso, digamos, combina. Pero no es al revés. Perfecto. Entonces, parte del libro fue escrito para eso. Está escrito a base de mis sueños, desde que tengo uso de razón hasta hace varios años atrás. Y va mostrando cómo el sueño, que es el mundo interno, va expresándose en mi vida cotidiana y va enseñándome lo que tengo que hacer en mi vida cotidiana. Y, por supuesto, cuando vienes de adentro es mucho más comprometido, porque a veces se cometen errores de interpretación. Claro. Y los actuamos. Entonces, ¿cómo aprender de uno mismo? Es mucho más comprometido. En realidad, es mucho más, es un trabajo de adulto, en cierto sentido. Por el tipo de compromiso y de decir, esta es mi vida y yo me hago cargo y me responsabilizo sobre mi actuar, mi sentir y mis vivencias, mis ideas, mis ideales. El camino opuesto es un camino más que le puedo echar la culpa al otro. Si no me va demasiado bien. Claro, claro, claro. ¿Sí? Me dijo que haga tal cosa y no me salió y, bueno, no será culpa a mí. Entonces, es como que también el masculino lo que creo es esta relación padre-hijo, donde hay siempre una autoridad. Claro, donde uno en realidad es un poco niño, ¿no? Siempre. No se hace cargo, depende de un otro superior que lo dirige, que le dice qué tiene que hacer, qué está bien, qué está mal. Hay todo un juego de seducción también con el que tiene el poder de ver si me quiere, si no me quiere, si me acepta, si no me acepta. O sea, en cambio, esta otra forma de trabajo, como viene desde adentro, no hay alguien que pueda enjuiciar mi trabajo personal y tampoco dependo de nadie. Estoy como en el camino, en realidad es como venimos al mundo. El camino es del solo al solo y esta es la forma clara de, aunque lo hacemos en comunidad o en grupo, si trabajamos en grupo muchas veces, Entonces, el trabajo realmente es de uno para uno mismo y va al propio ritmo también. Ese también es otro aspecto del femenino. El femenino no utiliza una forma lineal de aprendizaje, sino que vamos a nuestro propio ritmo. Y en nuestro propio ritmo va bien circular o en ciclos, no es realmente lineal. Claro, lo femenino es cíclico, ¿no? Es cíclico. Entonces, y el aprender también es cíclico. Nosotros aprendemos algo, lo incorporamos, después tenemos que hacer como una especie de digestión de lo que aprendimos, después surge como algo propio y recién podemos dar el siguiente paso. Y ese proceso es como un proceso redondo, no es un proceso realmente lineal. Tal cual. Entonces, eso es un, por eso, todas esas razones es que se me pidió que escriba este libro, para mostrar cómo se hacía, digamos. Me encanta, me encanta lo que decís, porque aparte es muy claro. Y creo que hay toda una tendencia a ver, digamos, el mundo espiritual de esta manera, ¿no? Sí. Donde uno se hace cargo de este crecimiento y uno se enfrenta a uno mismo, a sus sombras, a conocerse. Exacto. Mira, esto me remite a algo que leí, que vos has dicho, que dice, el proceso del alma es de integración, de lo que uno es y de las distintas partes de uno mismo. Y luego hay un segundo paso, el vaciamiento de lo que uno no es. Para llegar a eso hay que conocerse muy profundamente. Lo que ocurre es que, sí, hay que conocerse muy profundamente y lleva mucho tiempo, pero también es un camino interesante. Porque si prestamos atención, estamos siempre aprendiendo algo sobre nosotros mismos. Sí. Y reconociendo un poco lo que uno no es. Y es como un proceso medio paralelo. Cuando hablo del ser y del no ser, no me refiero solamente a las características de la personalidad. Claro, no desde el ego. No, me refiero a que hay un aspecto en que nosotros somos todo, y ese es el aspecto de integración, de que compartimos nuestra naturaleza humana, es compartida con todos los seres humanos, de un modo o de otro, en diferentes grados. Pero también hay un aspecto de que somos nada, que somos esencialmente una gota de nada, de este gran espíritu o de esta gran idea, o como lo quieras llamar, este gran principio, que es el principio de la vida, que tiene un aspecto de ser y tiene todo un aspecto de inexistencia. Y eso también es un descubrimiento del alma, porque al principio nosotros trabajamos a través de reconocer el ser. ¿Y cómo llegas a vivenciar eso? Porque desde, tal vez yo lo puedo leer, creo entenderlo, pero es muy diferente a realmente vivirlo, sentirlo. Para mí, yo no soy creyente, yo siempre cuento a la gente que yo no soy creyente. Yo voy para lo que experimento, punto. Perfecto. Esta es mi realidad. No, prefiero no creer porque cuando creo tengo que depender de una idea, me transformo en un esclavo del otro. Entonces, quiero ser yo misma y quiero ser libre en ese sentido. Eso sería el verdadero desapego, ¿no? Es un desapego en el sentido de decir, busco mi propia libertad. Y mi libertad es lo más importante para mi vida. Eso para mí es lo más importante, mi propia libertad. Y cuando trabajo con gente, es que busquen su propia libertad, ¿no es cierto? Es buscar estos caminos. Yo creo que todo viene a través de la experiencia. Cuando nosotros estamos creciendo, vamos desarrollando el ser, quiénes somos, y vamos testeando quiénes somos. Vamos aprendiendo de cualidades que tenemos, o de cualidades que proyectamos, o que nos gustaría tener, y vamos descubriendo quiénes somos. Pero llega un momento en que se empieza a experimentar algo más vasto que uno mismo. Y dentro de esa vastedad que es el universo, cuando miramos el universo, el cielo, por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía cuatro o cinco años, que me tiraba en el piso y miraba el cielo a la noche, y me perdía en esa vastedad, en ese infinito. Yo creo que es una experiencia de muchos, esta. Sí, sí, sí. Bueno, cuando uno se pierde en ese infinito, no está existiendo. Te está fundiendo. Te está fundiendo. Y esa fusión es como que uno va desapareciendo en sí mismo. Los límites de uno mismo se expanden tanto que uno deja de ser ese aspecto limitado. Entonces uno lo que aprende, si eso lo analiza después de la experiencia, ¿qué es lo que experimentó? Empieza a experimentar el no ser. Claro. Yo me preguntaba eso. ¿Y cómo es el no ser? ¿Qué es el no ser? El no ser es una expansión enorme donde uno deja los límites de uno mismo. Y uno se sabe al mismo tiempo un punto dentro de él. Y al mismo tiempo uno es esa gran vastedad. De modo que uno no es ese punto. O sea que cuando vos decís lo que uno no es, es que en realidad es ser parte de todo. Es ser uno. Es ser parte de todo. Claro. Claro. Ahí está. Y cuando lo mirás desde el punto de vista del ego, ver esa vastedad significa que sos un punto. Se viste al chiquito. Exacto. En esa vastedad sos un punto. O menos que un punto. Y esto es importante porque a veces creemos que ciertas experiencias que se llaman místicas o espirituales o de auto-evolución son especiales para algunos. Parte de mi trabajo es al contrario. Es mostrarle a la gente que todos tenemos acceso a estas experiencias. Así. Que no son cosas raras o especiales para aquellos que están, no sé, nominados. Exacto. Exacto. Un ventano local. Exacto. Claro. Que es, esa creencia es del patriarcado. Es una creencia patriarcal. De que hay primero, segundo y tercero y más arriba y más abajo. Y hay solo algunos que son las llaves que te permiten ciertas experiencias o acceso a ciertos niveles. O que alcanzar ciertos niveles. Es cierto que hay personas que tienen más de esas experiencias que otros. Pero eso es su destino. No es porque algo sea mejor o peor. Pero parte de mi trabajo, lo que yo siento que necesito transmitir es el aspecto del femenino. Y el femenino es todos somos iguales. Todos tenemos esta experiencia. Hablemos de nuestras experiencias y vamos a ver que todos encontramos en algún momento algo en común. Entonces, si yo te cuento a vos esto de la experiencia del ser y del no ser. Y vos reconoces en vos y otro lo reconoce en sí mismo. Ya no es tan lejano. Claro, claro. Si no es siempre tan lejano. Yo no puedo. Me hablan de la conciencia de unidad. No sé lo que es la conciencia de unidad. Debe ser algo que existe más allá a lo cual yo no tengo acceso. Todos tenemos acceso. Y es importante, parte del camino nuestro es empezar a reconocer nuestro acceso. Y eso significa tener responsabilidad sobre uno mismo también. Porque si yo tuve esa experiencia, ahora ya no puedo decir que no la conozco. Y no puedo seguir mi camino como lo hacía hasta hoy. Porque ahora sé que la tuve y lo que eso significa en mi vida. Porque si empezamos a ver cómo somos parte de todo y cómo nuestra esencia se unifica con ese todo, nuestra vida cambia. Porque ya hay ciertas cosas que no podemos hacerle al vecino. Y yo me pregunto, ¿cómo integrás esta visión mística con estar inserta en el mundo en el que vivimos, donde pasan cosas, donde hay dolor, donde hay cosas que vemos y nos duelen, ¿no? Hay muchísimas. ¿Cómo se hace para tener una mirada tan integradora y de conciencia y de unidad cuando hay cosas de la realidad que nos duelen? Yo puedo hablar solamente de mi propia experiencia de esto. Por un lado, trato de ver dónde estoy yo en eso, cuál es mi parte. De modo de que trato de hacer lo mejor que yo pueda. De modo de que no sienta que le debo nada a nadie. ¿Sí? Eso por un lado. Segundo, dejo de mirar lo que el otro hace. Me concentro en mi propio accionar. Bien. Independiente de lo que el otro pueda hacer, decir, pensar o reaccionar. Y después trabajo a través de la compasión. Porque en realidad, lo que yo noto es que hay mucha inconsciencia. Sí. Y eso significa también que estamos expuestos constantemente a todo un flujo que busca volvernos inconscientes también. Sí. Del mismo modo que hay un flujo que trata de crecer, hay un flujo que trata de volvernos inconscientes. Y lo hacen a través de la agresión, lo hacen a través de la rabia, constantemente la rabia, la crítica. Sí. Sí, la agresión. Sí, la agresión. La agresión, la suciedad. Sí, sí. Entonces, cuando yo veo eso, me causa muchísima pena, por un lado. Pero lo que yo sé es que yo no puedo caer o ponerme peor solo por eso. Entonces, es como que me impulsa a hacer algo mejor. Claro. Yo creo que cada vez que nosotros nos concentramos en nuestra propia tarea y dejamos de mirar la respuesta de los demás a lo que nosotros hacemos, decimos o pensamos, en realidad nos transformamos en el mundo, digamos, para gente psíquica. Lo que vería es como una lucecita. Sí. En otro nivel, es como que te transformas en una estrellita dentro de un gran cielo oscuro. Y otras almas, aunque uno no lo sepa conscientemente, el alma de uno percibe esas lucecitas y empieza a acercarse donde necesitan, porque empieza a recibir alimento de allí. Entonces, el trabajo que hacemos a veces no tiene tanta repercusión o se nota tanto en el mundo externo, pero en el mundo interno sí. Y en el mundo interno empieza a llamar y a atraer, aunque uno no lo haga abiertamente, a aquellos que necesitan relacionarse de algún modo con esa luz. De modo que lo único que podemos hacer en ese sentido es nuestra parte. Perfecto. Eso es como yo lo vivo. Claro, no engancharme en eso y hacerlo crecer y alimentarlo, sino... No, porque cuando yo reacciono, en realidad le estoy dando alimento energéticamente. Claro, claro. Entonces, tengo que tener cuidado tanto de ponerme a favor o de ponerme en contra. Bien. A ambas situaciones, yo estoy dando energía a eso. Entonces, ¿qué pasa si yo me alineo con lo que yo necesito hacer, decir y pensar con mi propia vida? Me fijo en esto y dejo de mirar la respuesta afuera. Me encanta lo que decís. Me encanta. Es una muy buena postura y creo que nos ayuda a todos a ver las cosas de otro lado porque es tan fácil engancharse con el enojo. Por supuesto. Y no nos damos cuenta cuando uno entra en ese juego del ego, de vos me decís, yo reacciono, yo te digo. Y cada vez nacemos peor. El primer dañado es uno mismo, ¿no? Uno cree que liberando el enojo y tirando toda esa agresividad afuera, dice, estoy descargado. No, está cargándose. Claro. Porque lo que ocurre en este momento y que se ve mucho, por ejemplo, en la sociedad en este momento, es que expresás enojo y parece que te liberás, pero en realidad no te liberás porque en cuanto bajás y te relajás un rato, te empezás a cargar de nuevo. Y cuando te volvés a cargar, la única, como no tenés otra forma de salida, el enojo se torna en una adicción. Totalmente. Entonces, me enojo, exploto, me relajo, me enojo, exploto, me relajo. Sí, es un círculo del que no salgo nunca. Exacto. En realidad es un ciclo involutivo porque lo que está llamando de nosotros es nuestra naturaleza más instintiva. Y no es una naturaleza instintiva natural porque no somos más animales inconscientes, sino que es el aspecto más oscuro. Del instinto, que es el aspecto destructivo. ¿Sí? Sí, sí. Porque el instinto tiene un aspecto procreador y creativo, pero también tiene un aspecto destructivo. Cuando entramos en el ciclo del enojo, la rabia, la explosión. Inclusive, lo que yo noto, que a veces me entristece bastante, y lo cuento mucho, es cuando hablamos mal. En nuestra cultura decimos tantas malas palabras. Están totalmente incorporadas a nuestro diálogo cotidiano. Sí, se naturaliza. Estamos, nos estamos insultando constantemente, cariñosamente, ¿no? Sí. En vez de decirnos qué linda que estás, tengo que decirte una palabra con B o con C para decir lo mismo. O sea, pero lo que nosotros estamos dando cuenta es que la vibración de esa palabra, porque es una palabra grosera, y no fue creada para decir algo bueno, sino para insultar, aunque yo no insulte, estoy trayendo esa vibración a mi existencia. Y yo lo que veo es que eso también trae agresión, porque esa palabra no fue creada para ser sutil, sino es una palabra para traer una cierta densidad de agresión. Entonces, aunque yo no la use así, tiene esa densidad. Entonces, me voy abasteciendo de ese tipo de vocabulario dentro de mi alma, dentro de mi cuerpo. Entonces, atraigo más agresión hacia mí y tengo más que explotar. Esto, mira, me hace acordar un poco lo que habla el doctor Emoto cuando habla de la emoción, digamos, y cómo las palabras impactan en mi persona. Y uno de los acuerdos del doctor Miguel Ruiz cuando dice así, impecable con tus palabras, ¿no? Conjugando estas dos cosas, digo, qué importante prestar atención a lo que decimos. Sí, y la forma en que lo decimos y las palabras que utilizamos. Cuando yo trabajo, muchas veces hay gente que se ofendió conmigo porque digo, en este espacio no vamos a utilizar malas palabras para hablar. No es porque nadie quiere insultar, sino no las vamos a incorporar. Y es porque estoy tratando de elevar la vibración. En cuanto hablamos con palabras grotescas, aunque no lo sepamos, estamos bajando la vibración. Y estamos bajando nuestra propia vibración. Entonces, se hace mucho más difícil también establecer límites, por ejemplo. Si yo insulto a alguien amigablemente, ¿qué le voy a decir cuando me enoje? Claro, tal cual, tal cual. ¿Ves? No, no, no. Hay una cierta, aparte, si yo permito que alguien me hable así, es como que hay un acercamiento que es pegajoso. No es un acercamiento cálido. Ahí viene la cosa. Uno, si realmente nos sintiéramos esas palabras, veríamos que son pegajosas, tienen como una cierta oscuridad en sí mismas. Sí, claro, claro, son densas. Son densas. Y si tenés un poco de sensibilidad, lo sentís, te das cuenta. Sí, se siente, claro que sí. Y yo veo que le hablamos así a los niños, le hablamos así a cualquiera, a la gente mayor, a la gente que no conocemos. Y después nos preguntamos por qué los niños dicen las cosas que dicen. Simplemente replican lo que escuchan. Exactamente. Y por eso no lo escuchan de los padres, pero definitivamente lo escuchan de cualquier otro lugar. Sí, de los medios de comunicación, de lo que fuera. Sí, hoy por hoy se habla así en los medios de comunicación. Esa es otra cosa de que las personas que tienen acceso a ser escuchadas o vistas por otros tienen una responsabilidad enorme de modelar conducta, de modelar actitud desde mi punto de vista. Porque los demás estamos aprendiendo. Entonces, si esa persona es grotesca o dice cosas grotescas o es agresiva, estamos consumiendo eso nosotros al escucharlo. Y nos estamos cargando de la agresión del otro. Entonces, después, ¿qué vamos a hacer con eso? Expresarlo de la manera. Si la persona que modela y a quien admiro actúa y habla de esa manera, entonces yo tengo mucho más derecho. Sí, ¿no? Y aparte yo pienso, después nos preguntamos, después de estar sometidos, ¿no? Pienso, algunos programas donde todo el tiempo hay agresión, agresión. Y después nos preguntamos, ¿sabes por qué estaría enojada? ¿Por qué estaría irritable? ¿Por qué estaría molesta? ¿Por qué estaría cargada de la oscuridad? Claro, y tal vez pasivamente lo estoy recibiendo y sin darme cuenta y sin tener conciencia de cuánto me está afectando y después cómo yo termino afectando a quien está a mi lado, claro, a mi entorno. Sí, yo creo que no nos damos cuenta cuánta basura consumimos cotidianamente. Claramente que no, no somos conscientes. No. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa para que puedas tomar un poquito de agua? Sí. Y después de esta pausa quisiera que nos metamos en el tema de los sueños que me resulta apasionante. ¿Te parece? Sí, claro. Vamos entonces a hacer una pausa, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y en un ratito más seguimos aquí en Sanar el Alma.